Muchas gracias. Gracias, gracias. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en directo. Yo estoy aprendiendo a usar el cronómetro. Es lunes 23 de septiembre y ha venido el analista político muy afilado, hermano de María Conchita Alonso, autor del libro ¿Cómo se perdió Venezuela? Robert Alonso. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. A ver, ¿el gobierno de Venezuela, Robert, es una dictadura? No, no. Yo en eso difiero de ti. Tú le preguntas a todo el mundo que si es una dictadura. No. ¿Cómo lo describirías tú? Bueno, mira, dictadura. Batista era un dictador. Franco era un dictador. Pérez Jiménez. Pinochet era un dictador. Estos son tiranos. Estos son tiranos. Esto es una tiranía castroestalinista. No neocomunista. Una tiranía. Es una tiranía castroestalinista. O sea, decir que es una dictadura sería demasiado blanco. Estirarle una toalla. Es una tiranía. Y el verdadero poder de la tiranía venezolana radica o reside dónde? En Cuba. Como el poder de José Eduardo Dos Santos en Angola durante 34 años reside en Cuba. Como el poder de los Ortegas reside en Cuba. Y seguirá residiendo en Cuba. ¿Tiene más poder maduro que cabello o a la inversa? No, no. Ninguno de ellos tiene poder. Ninguno de ellos tiene poder. Son títeres. Títeres. ¿De quién? De Castro. Del castroestalinismo. No sé si será de Raúl. No sé si será de quién. Pero del que maneja los hilos en Cuba. Que es el eje castroestalinista. El estalinismo es el estado más perverso del comunismo que ya es perverso. Cuando dicen Castro comunismo a mí me duele. Como cuando tú le dices a Chávez. No, no, no. Eso es castroestalinismo. Tú has sido muy duro con Enrique Capriles. Durísimo. Tú has dicho que él de alguna manera es un aliado del régimen de Maduro y Cabello. El régimen de los hermanos Castro en Venezuela. Sí, y lo has llamado traidor a la guerra. Totalmente. ¿Por qué has dicho esas cosas de Capriles? Mira, en el año 1919, Félix Desesensky, que fue un polaco soviético, creador de la Checa, que después se convirtió en la KGB, fue mutando, le dijo a Lenin, tenemos que crear nuestra propia oposición antes de que la verdadera se organice en contra nuestra. Y eso es lo que está sucediendo, por ejemplo, en Angola. En Angola sucedió que el movimiento de la UNITA se convierte en un partido político a favor del MPL. Pero lo que tú estás sugiriendo es que Enrique Capriles trabaja concertadamente con el gobierno de Maduro y Cabello. Del gobierno de los hermanos Castro en Venezuela. Y ahí, en ese periodo... ¿Qué evidencias tienes para lanzar una acusación tan así? Bueno, mira, en el año 2006, yo recibo un informe de Nicaragua, yo tengo muchos vínculos con la contra de Nicaragua, o con lo que quedó de la contra, que está infiltrado, ellos están infiltrados en el gobierno de los Ortega, y me indican que cuando los venezolanos en el 2006 estaban preparando unas primarias, para ver que había más de 100 precandidatos, me dicen, no, no, eso ya está listo. Como Ortega escogió a Eduardo Montalegre, en el año 2006, noviembre de 2006, Chávez ha escogido a Manuel Rosales para su farsa electoral de diciembre de 2006. Entonces yo lo publico en mi libro. Rosales era gobernador del Estado de Miranda. Era gobernador de Zulia, del Estado de Zulia. El Estado de Zulia perdió y entregó. Mira, ahí estoy yo con Raquel Regalado, que murió ya, que era la esposa del actual alcalde de Miami. Tenemos un programa en La Poderosa, donde yo le estoy diciendo, antes de las elecciones, está publicado en internet, que Rosales va a hacer esto, esto y esto, antes de que cante el primer call. Pero estamos hablando de Capriles. Capriles, después, en el año 2007, meses después, la misma fuente nicaragüense, me dice, y ya tiene escogido el candidato para el 2012. ¿A quién es? Es Enrique Capriles. Yo pensé que Enrique Capriles es un líder regional. Por encima de Capriles está Julio Borges, que lo vimos ahorita ahí. Estaba. No, 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 eso no es... Estaba. Robert, yo no estoy de acuerdo contigo. Vamos a discrepar amablemente. Amablemente. Enrique Capriles se ha jugado la vida por Venezuela. ¿Cómo se le ha jugado la vida? ¿Cómo? Yo lo envío. En cada mítin, en cada mítin en el que se presenta, un francotirador chavista podría haberlo matado. No, chavista no puede ser que un loco chavista para hacer un favor. Claro. Bueno, pero fíjate, ¿cuál es el problema? Ese es parte del juego, pero él está muy bien custodiado. Lo vimos aquí en el acto de Miami. Pero lo importante de todo esto... Pero tú estás sugiriendo que Capriles no es un verdadero adversario del chavismo. No, 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 no es adversario de... Y lo estoy diciendo desde hace cinco años. ¿Tú dices que Enrique Capriles es un chavista encubierto? No, no es chavista. Y además, el chavismo no... Enrique Capriles es una pieza, una herramienta de esa falsa oposición, como lo fue Eduardo Montelebre. Pero si lo fuera, si lo fuera, no habría salido a denunciar con tanto vigor el fraude de abril. Habría dicho, me ganaron, como en las elecciones de octubre de 2012. Que dijo, ¿sabes? Me ganó, lo felicito. Una jugada pesta. ¿Sabe cómo lo va a legitimar? ¿Sabe cuál es la jugada de legitimación de Maduro? El 8 de diciembre. El 8 de diciembre... ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, yo creo, yo creo que vamos a arrasar en alcaldía. ¿Quiénes son Vamos? Bueno, la oposición. ¿La oposición democrática? O sea, la oposición de la calle. O sea, la verdadera oposición. Ahora, te voy a explicar. Mientras más... Pero cuando dices vamos, ¿incluyes a Capriles? Porque Capriles está apostando a que él también va a arrasar el 8. Déjame explicar. No, él no va a arrasar porque él no es candidato. Pero mientras más alcaldes saquemos, más vamos a perder. Porque más legitimamos a Maduro. O mejor dicho, legitimamos al CNE, y el CNE legitimado, legitima a Maduro. Van a decir, ah, ahora usted que sacaron 150, 200 alcaldías, ahora ya el CNE es limpio. Pero cuando perdieron con Maduro no era limpio. ¿Tú crees entonces que la estrategia de Capriles de ir a unas elecciones municipales es un error? Es que no es error, ni es estrategia de Capriles. Esa es una maniobra que viene de Cuba. Y además, si yo fuera Castro, o quienquiera que maneje a los hilos en el poder en Venezuela, le ordenaría a Maduro de ir al CNE que le dé la mayoría de las alcaldías. De esta manera, en el 2014 viene la ley de comunas, que van a ser departamentos de asuntos sin importancia. ¿Tú crees que en diciembre la oposición va a sacar más alcaldías que el oficialismo? Yo creo, es más, si no la saca, se la van a regalar. Porque le conviene que saque al CNE, a Maduro. Mira, a Castro, a los cubanos, lo que le interesa es el petróleo que le manda y el dinero que le manda. Eso es lo que le interesa. ¿A través de quién me lo vas a mandar? Del presidente que está ahí. ¿Cuál es Maduro? ¿El colombiano? ¿El chino? Lo que sea. Ese es el hombre que nos va a mandar el dinero. Pero hay que legitimarlo. ¿Cómo lo legitimamos? Vamos a unas elecciones municipales donde van a ganar ampliamente. Al ganar ampliamente, estamos legitimando al CNE. Porque si el CNE no quisiera darle a las alcaldías, porque estamos partiendo de la base de que el CNE es fraudulento. ¿Qué cosa le aconsejarías tú a Capriles? ¿Por qué eres tan duro con Capriles? Yo le recomendaría a Capriles que sea patriótico. ¿Qué patriótico? Bueno, yo no lo creo. Y lo vengo diciendo... Hombre, ¿cómo no va a ser patriótico? Está Venezuela dando el pecho ahí, enfrentando a la dictadura. Mira, por cierto, yo perdí... Tú y yo estamos aquí en Miami. No, déjame decirte una cosa. Mira, yo era director de un periódico y perdí el puesto de director atacando a Germán Escarra. Y me decían, pero estás atacando a Germán Escarra, que era un gallo tapado en aquel entonces. Fue el sucesor de Capriles en el liderazgo nacional. Entonces me dicen, tú estás muy sabroso en Miami atacando a Germán Escarra y quien está dando el pecho, quien está riesgando su vida en Venezuela y tú estás en Miami tomando whisky. Bueno, Germán Escarra, ahorita, todo el mundo sabe que era un gallo tapado. Tú estás diciendo que Enrique Capriles es un gallo tapado en Chavín. Gallo tapado, y lo estoy diciendo con prueba. Tengo dos pruebas importantes. Yo tenía una prueba muy importante, pero evidentemente no era importante, que es la del periódico. Que yo estoy diciendo en el año 2007... Bueno, tú dijiste en este periódico, el año 2007, el próximo traidor al bate, y publicaste una foto que no le resulta nada favorable de Enrique Capriles y lo llamaste Rosado Rosadito. Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, Robert. Yo creo que Enrique Capriles, el año pasado, cuando compitió con Chávez, sí, fue muy blando con Chávez. Y sí, yo creo que hizo mal en reconocer la legitimidad del triunfo de Chávez. Hasta ahí estoy de acuerdo contigo. Pero de ahí a decir que es un traidor y un chavista y el gallo tapado del chavismo. No, hombre. Él representa 7.300.000 venezolanos. Yo siento que tú estás haciendo el papel del abogado del diablo. Pero te voy a decir lo siguiente. No, no, porque Capriles no es el diablo. Acá el diablo es Maduro. Ok, no, para llegar a Maduro, para poder llegar a los castros, inclusive para poder liberar a Cuba, hay que liberar a Venezuela. Y para poder liberar a Venezuela, tenemos que liberarnos de los gallos tapados, de los conchupantes, de los cipayos, que tú mencionas, cipayos, mucha gente sabe lo que es cipayo. Él es un cipayo. ¿Cipayo de quién? ¿Cipayo de quién? Cipayo del castro estalinismo. No, hombre, ¿cómo va a ser aquí que Capriles es un cipayo del comunismo? Ok, ahora te voy a hablar. Él es un anticomunista. Ahora te voy a decir lo siguiente. ¿Tú recuerdas el golpe fallido del 2002? Ok. A él lo metieron preso por meterse a la embajada cubana. No, no, no. Eso es... Ok. ¿Lo metieron preso? ¿A Arnoldo Alemán cuánto tiempo le echaron? Bueno, no me lleves a Nicaragua. Lo que no me puedes decir tú... Lo metieron preso también. Estuvo preso siete años en su casa con un helicóptero. Arnoldo Alemán es un bandido. Es un bandido. Ok. Está bien. Bueno, vamos a... No es comparable con Enrique Capriles. Vamos a poner... Enrique Capriles es un muchacho. Un muchacho. Podría ser tu hijo. Sí. No, no tanto. Podría ser mi hermano. No, tiene 41 años. Bueno, sí. Podría ser mi hijo, sí. Y tiene los guindones que tú y yo no tenemos. Bueno, eso... Porque una cosa es estar acá en Miami hablando de Venezuela y otra cosa es estar allá y desafiar a Chávez y a Madrid. Yo desafié a Chávez y pagué muy caro el desafío a Chávez. ¿Qué te hicieron? Mira, me destruyeron mi finca. Yo lo sé. Me mataron a dos hijos de crianza degollados de 12 y 10 años. Porque dijeron que tenías paramilitares. Que tenían... Me sembraron unos paramilitares allá que decían que eran paramilitares y que yo estaba aquí en Miami, por cierto. Todo eso porque yo promoví la Guaringua. Eso fue el 2004, ¿no? 2004. Eso fue en mayo. ¿Cuántos paramilitares dicen que hallaron en tu finca? Bueno, en mi finca dicen que hallaron 150, pero según Chávez eran 3.000. ¿Y estabas preparando un complot para...? Un complot para asesinarlo y para tomar el poder. A ver, imagínate tú, con unos aviones F-16, que la única manera de... Él dice que yo tenía 5 aviones F-16, que los iba a armar con bombas de 200 libras, y los iba a atacar Miraflor, iba a atacar Puertetuna, y qué sé yo. Para yo armar esos aviones, que los íbamos a robar... ¿Tú no tienes esos recursos? No, pero es que para ponerle las bombas hay que poner una base norteamericana o una base colombiana. Y él no rompió las relaciones ni con Colombia. Pero tú eres un poco terrorista, ¿no? Sí, yo le produzco tesoro a mucha gente. Ahorita me están diciendo que Capriles tiene terror con lo que yo estoy diciendo. Bueno, pero es que eres muy duro con él. A ver, si yo, cuando Enrique Capriles viene... Sí, tomemos agua. Hagamos una tregua. Si viene Enrique Capriles a Miami, hablo con JJ Rendón y organizo una reunión, ¿tú te reunirías con él, con Enrique? Mira, yo me reuniría con personas como la Muta, aquí en Miami, que por cierto, ya me reuní. ¿En dónde te he preguntado eso? No, yo no me he reunido con Capriles. ¿Por qué? ¿Por qué tienes ese prejuicio contra él? Mira, yo lo que quisiera, yo lo que quisiera que a través de ti, y ahora lo estamos retando porque él en la conferencia, dijo que vamos a abrir el debate, vamos a abrir el debate, la conferencia, no con respecto a mí, sino el debate general, en el tema que ustedes quieran. Bueno, yo voy a proponer aquí, que sería un buen programa, un debate telefónico, donde tú eres el moderador, entre Enrique Capriles y Joel Ayayo aquí, hablando sobre un tema único, el acta de la traición. Esa es la prueba más que... Espera, es que no, no, pues no, no te va a dar un debate telefónico, porque él es el presidente electo, ¿él es el presidente electo? ¿Estás de acuerdo en eso o no? Sí, cómo no. ¿Él es el presidente legítimo? Bueno, él es el presidente legítimo, no electo, porque nosotros, eso es un estatuto... Bueno, pero él ganó. Claro, claro que ganó, y ganó contra Chávez también, y ganó Rosales. Bueno, mire, entonces, ¿por qué va a debatir contra ti? Porque yo lo estoy presionando de una manera en que él sabe que le va a hacer mucho daño si él no contesta. Si él no contesta lo que yo le estoy preguntando, fíjate, hay ocho millones, yo tengo una página web del acta de la traición, casi ocho millones de visitas. Hay ocho millones de personas, o mejor dicho, de visitas, que quieren saber, si tú te metes en Twitter y buscas acta de la traición en Twitter... ¿Tú usas Twitter? No, yo ahorita estoy empezando a usar Twitter. Ya me parecía raro, ya me parecía raro. No, pero tú sabes lo que yo uso, desde el año 2003, yo tengo una base de datos de más de 700 mil bases de datos. No sé si serán lectores, porque a lo mejor no me leen, pero lo estoy... No, no, sí te leen, ahí está tu Twitter en la pantalla. No, sí, entonces fíjate lo siguiente, déjame explicarte una cosa. Te voy a dejar que expliques lo que quieras, si tú me dejas ir al corte. Claro, por supuesto, de algo que comentes. Sí, sí. Y te voy a pedir que no llames traidor a Enrique Capri, porque estás hiriendo mi susceptibilidad. Ah, pero te pido disculpas. No, no, a mí no, pero a los 7 millones 300 mil venezolanos que han votado por él y que creen que él es la salida a la dictadura, si no es él quién. A ver, programa. El pueblo. Pero el pueblo tiene que tener un liderazgo. No, 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 el liderazgo colectivo, el liderazgo colectivo, eso sucedió en todas partes. Si no hay liderazgo colectivo, si no nos sublevamos, si no salimos a la calle, si no salimos a la calle de una manera específica, ¿no? Como tú mencionas, hay que salir a la calle. No, no, salir a la calle, ¿cómo? Pues salimos a la calle en el año 1976, el coronel Francisco Javier Salado Villacín en Angola, en Luanda, la masacre de Luanda. El coronel, que es el jefe del ECO en Venezuela desde hace 10 años, masacró a más de decenas de miles de hombres. Tenemos que ir a la publicidad. Cuando Capriles por fin convoque a la gente a la calle, ¿tú estás dispuesto a ir? No, es que yo voy a Venezuela. Yo he entrado a Venezuela varias veces. ¿Te dejan? No, por supuesto que no. ¿Clandestinamente? Y tengo un artículo que escribió el periódico Bea del régimen, donde acusan que yo estoy en Venezuela y que estén pendientes de mí, el terrorista Robor Alonso. Sí, te llaman el terrorista. Bueno, tenemos que ir a la publicidad y luego regresamos con Robert Alonso después de la pausa. Ya volvemos. Venidos de vuelta al programa, estamos saliendo en directo el analista político, escritor Robert Alonso, hermano de María Conchita, autor de este libro, ¿Cómo se perdió Venezuela? Ha venido al programa. ¿Cómo crees tú? ¿Cómo crees tú que los venezolanos van a recuperar la libertad? ¿Cómo van a sacarse de encima de esta dictadura que tú llamas tiranía? Bueno, nosotros tenemos que exigir condiciones ante cualquier proceso electoral. Este que viene, el 8 de diciembre. Exigir condiciones. Que es normal. Que es lo que hicieron los chilenos ante Pinochet. Pero eso es imposible. Eso es imposible. El árbitro no va a ser imparcial. Eso es imposible. No nos van a... Caprile mismo lo dijo. No crean que nos van a regalar nada, no va a haber condiciones. Él lo dijo. Lo cual me parece un absurdo. Pero bueno, no nos van a dar esas condiciones. ¿Se justifica la insurgencia popular? Se justifica porque no nos dan condiciones. No nos van a dar condiciones. Entonces vamos a la sublevación cívica, activa, generalizada y sostenida. ¿A través de qué? De un mecanismo que se llama la guarimba. La guarimba es una sublevación. Tú promueves esa idea. Esa es tu idea motor, tu idea fuerza. Desde que comence. La guarimba como método para tumbarse a la dictadura. Para eliminar, no. Elimina la gobernabilidad y produce una implosión militar. Si no hay implosión militar, también fracasamos. Digamos, tú lo que quieres es crear el caos... Paralizar el país y quitarle gobernabilidad al régimen para que entonces los militares hagan presencia como sucedió en Filipinas. O sea, que tú crees que para salir de la dictadura neocomunista venezolana, los militares tienen que expulsar a Maduro y a Cabello, tomar transitoriamente el poder... Si no, no hay libertad. Cambiar al árbitro y llamar a elecciones. Sí, exacto. Si no, no hay libertad. Tú, con un golpe militar de esa naturaleza en Venezuela, ¿tú estarías de acuerdo? Yo estoy totalmente de acuerdo y además, si lo hacemos a través de la guarimba, si nosotros obligamos al estamento, aparte del estamento militar, en salir en defensa de la libertad, esa gente que no quiere dar elecciones entre un año o lo que sea... Medio año. Medio año, lo que sea, medio año, lo enguarimbamos, no lo enguarimbamos en contra de ese dictador. Señor Alonso, no hay ningún general venezolano que no sea chavista. Mira, en Filipinas, Fendinán Marco tenía al jefe del Estado Mayor y al ministro de la Defensa, que lo habían acompañado desde la Segunda Guerra Mundial. Tenían 15 años comiendo colquino al lado de Fendinán Marco. Y lo traicionaron. Cuando ellos vieron que el pueblo estaba en la calle, entonces ellos dieron el paso al frente. Entonces, el primer paso para que algunos altos mandos militares chavistas cambien de opinión sería que el pueblo esté en la calle. El primer paso es que el pueblo entienda que tenemos unos líderes que nos están engañando, que nos están llevando a unas elecciones falsas, que han hecho un pacto, el acto de la traición, han hecho un pacto increíble con el régimen. Una vez que entendamos eso, entonces decimos, el liderazgo colectivo va a salir a la calle de esta manera para que no nos maten, pues eso es importante, y cuando estemos en la calle una semana, dos semanas, ahí va a venir el estamento militar, un grupo, no sé cuál es. Pero tú estás sugiriendo que el pueblo tiene que repudiar de igual manera a Maduro y Cabello como a Capriles y a María Corina. No, no de igual manera, no de igual manera. Pero casi está sugiriendo eso. No de igual manera. Y no están en un plano de equivalencia. No de igual manera, más, porque si no somos... Mira, si tú tienes una muela infectada que requiere de esta acción... ¿A quién repudias tú más? ¿A Maduro o a Enrique Cabriles? A Enrique Cabriles. No, hombre, pero ¿cómo me vas a decir eso, Robert? Porque Enrique Cabriles es la herramienta que mantiene a Maduro ahí. A ver, mira, ¿por qué no hacen el balconazo? Nosotros estamos proponiendo el balconazo. ¿Qué es el balconazo? El balconazo es, mira, aquí están los balcones estos, ok. Dice Capriles, nosotros queremos saber, vamos a decir, yo creo que Maduro es venezolano. Yo lo creo. Yo no dudo del... ¿Tú crees eso? Yo no creo. Yo creo que nació en Cusco. Bueno, te voy a decir la estrategia de... Ah, lo dice retóricamente. Yo creo que Maduro es venezolano. Y vamos a exigirle a Maduro que nos demuestre que es venezolano enseñándonos el acta de nacimiento. ¿A partir de nacimiento? Vamos a partir de nacimiento. Vamos entonces a hacer un balconazo. Todo el mundo en Venezuela que tenga balcones o si no en la calle, donde sea, no trancando el tráfico. Con unos carteles, Maduro, enséñanos tu partir de nacimiento. Eso es una votación masiva sin el CNE. Va a haber millones de personas. Esos 7 millones que él dice que votaron por él, que votaron más. Esos 7 millones saliendo al balcón con sus hijos que no votaron, con sus abuelos que no pudieron votar porque estaban enfermos. O sea que tú estás, ya entiendo, tú estás diciendo que Enrique Capriles no está usando su liderazgo. ¿El poder que tiene? El poder de su liderazgo. ¡Claro! Eso es para... eso. En ese punto estoy de acuerdo con ti. Ah, bueno, entonces... En ese punto estoy de acuerdo. O es ingenuo o es un traidor. Ahora, antes... No, no es un traidor. Bueno, para mí. Simplemente, si tú estuvieras en sus zapatos y convocas a una manifestación en las calles y sabes que te la van a infiltrar y que va a haber muertos y que te van a meter presos... Él conoce la guarimba. Se ha leído el libro 20 veces, le he escrito 200 millones de veces. He hablado con él personalmente de la guarimba. Estando en Venezuela... Con Capriles. Con Capriles, con Julio Borges, con todos ellos. Pero, Robert, tú tienes que entender que hay un sentido de la mesura. Entender que va a haber muchas muertes. No, la guarimba evita muertes. Es más, yo digo, yo digo, es una traición a la patria dejarte matar. Porque en lo que empiezan a caer los muertos, empiezan las tomas de la televisión, cómo mueren nuestros muchachos en vivo y en directo por satélite, y entonces se acaba la guarimba, se acaba la subredación. Queda un minuto. Oye, pero el acta de la traición... Bueno, vas a volver al programa. Ah, bueno. ¿Te parece? La próxima semana. Ok, por favor, porque voy a quedar mal con mi hija. La gente quiere que yo hable contigo. No, no, ya has quedado mal con todo. Conmigo has quedado mal. Bueno, también hay con millones de venezolanos. Y con los que han votado por Capriles también. Ahora, cuando ellos vean la próxima semana el acta de la traición, entonces ellos van a decir... El acta de la traición, lo contarás en el otro programa, es un acta que se firmó en vísperas de las elecciones de octubre. 24 de septiembre de 2012. Y la firmaron representantes de la mesa de la Unidad Democrática. Apoderados de Capriles, no de la mesa, apoderados de Capriles. ¿Aceptando la regla del juego? No, aceptando que hay más de un millón 500 mil electores sin inexistente fantasma y que eso no incide negativamente en la transparencia del proceso. Pero después Capriles, cuando el acta se hace pública, que la descubre Lúbid Moreno con el grupo Voto Limpio, y Ricardo Kessling, la descubren, la introducen ante el TSJ para impugnar las elecciones del 7 de octubre. Ah, Capriles se da cuenta que ya descubrimos el acta que está publicado en el CNE. ¿Y qué es lo que hace? Agarra esa acta como prueba de que hay una irregularidad muy grande. Hay un millón y medio de votantes fantasmas. Y entonces la introduce como parte de sus recaudos para impugnar la elección del 14 de abril en la página 72 de sus recaudos. O sea, no debieron firmar esa acta. Yo quiero que alguien me diga por qué. Yo quiero que él diga por qué la firmaron. Gracias por haber venido. Gracias a ti por invitarme. Gracias por ver el video.